Seguimos, seguimos con la cuarta y última final de la tarde aquí en la cancha Arena de Pepín. Cuarta, cuarta final de la tarde, cuarta final de la tarde aquí en la cancha Arena de Pepín. El equipo, el equipo, el equipo de Concristo, El Chinito y Brian versus el equipo de Kleiner, Mojarra, Chetina, Polo y Matalato. Va la bola, confirma el árbitro, por favor, respetemos la decisión del árbitro, alejarse de las líneas. Punto, 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 marcador al momento, profe, tres, cero, bate tres, recibe cero, adelante, Concristo. Cambio confirmado para el equipo de Concristo. Le recordamos que en el bar tenemos arroz colorado, tipo Chao Lafán. Así que visite, visite el bar, agradecer a nuestros colaboradores. Agradecer a nuestros colaboradores y a los oficiantes. Restaurante Yanni del Parce, ya saben, mañana tenemos a Mateja Paisa aquí junto a la cancha de Pepín. Mañana, desde temprano, volveré a lanzar al chicar, lubricante. Accesorios y repuestos para tu vehículo. Aquí frente a la cancha de Pepín, estamos muy ubicados, visita. Para el equipo, para el equipo, para el equipo de Concristo. Marcador, profe, cinco, cero, bate cinco, recibe cero. Cambio. Cambio. Ya saben, ya saben, mañana te esperamos en Salsichería Ray en el Honkai. Igual, Valera, te esperamos en Salsichería, en los Pepitos, en la veinticuatro y en la catorce, en la treinta y en la diecisiete. Salud acá a los compañeros deportistas, amigos, Clayton, Clayton Sport, Nike. Salud acá a los compañeros deportistas, en la catorce, 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 en la catorce. Al servicio, Chepina. se hace unorganizador en Argentina. Las señores deportistas, en la catorce, en la catorce, en la catorce, en la catorce, en la catorce. Baina, baina, mojana. Siete, base siete, recibe cero. al servicio cambio cambio para el equipo de Concrito le confirmaban los equipos O'Garra, Fletcher, Celina, Polo Robe, Matagato punto gana el primer tiempo el equipo el equipo de Concristo ahora si se confirma el cambio abandona el reducto de juego Mojarra ingresa Kleiner en el equipo de Montetriste al servicio Chepina y ya saben mañana te esperan mañana al servicio Chepina punto, punto, punto para el equipo de Montetriste Chepina por Cristian Roble Matagato y ya saben mañana mañana te esperamos en el paraíso ya saben mañana te esperamos en el paraíso tenemos partido partido patrado de 500 dólares 300, 400 dólares a partir de las 10 de la mañana a partir de las 10 de la mañana te esperamos en el paraíso mañana partido patrado nos viene una delegación de ventanas la vamos a resolver en el paraíso así que ya saben te esperamos mañana en el paraíso ya saben mañana mañana en el paraíso ya saben mañana mañana en el paraíso lo viste ahora punto, punto punto, punto marcador profe 9 a 2 bate 9 recibe 2 9 9 recibe 2 1 2 2 2 2 3 2 3 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 2 3 3 4 3 4 4 5 5 6 6 6 8 6 5 7 6 7 8 8 9 10 9 10 10 10 10 11 10 10 10 10 Un poquito, trece, perdón, doce, va a tener doce, va a tener doce. Cambio, cambio. Un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito, trece, va a tener doce, va a tener doce, va a tener doce, va a tener doce, va a tener doce. Cuatro, doce, marcador al momento, Greide, Chepina y Matagato. Punto, punto, punto para el equipo de Montecristi. Punto, señores. Cinco, cinco, doce, va de cinco, recibe doce. Cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio para el equipo de Conflicto, Chinito, Brian. Un poquito, cinco, doce, va a tener doce. ¡Losotgrados! ¡Losotgrados! ¡Mata, fe! ¡Losotgrados! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Un equipo de Cleveland el recorte de Christie. De la segunda, Foto Rubio, Maltarejo y Pojarra. ¡Alsa, alsa Puga! ¡Hay alguien que me gusta todavía que sí que estén! ¡Punto! 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 ¡12-13! ¡12-13! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡No juega con firme el árbitro! ¡Viva, viva! ¡No juega con firme el árbitro! 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 15 puntos, 13 puntos por lado, 13 puntos por lado. 15 puntos, 14, 14 puntos, 14. 14, 13. ¡A la chiquita! ¡A la chiquita! ¡Cambio, cambio para el equipo local! 13, 14, 13, 14. ¡Arriba, arriba! ¡Bien! 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 ¡Ya te digo! ¡Arriba, arriba! ¡Bien! 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 ¡Parsa bien! Güey! ¡Bala bola! Khalacun ¡Bala bola Ollie! ¡Bala Bola! ¡Vaya Clint! ¡Vaya Clint! ¡Vaya Clint! Catorce puntos por use ¡Aquí! aló, aló aló, aló aló, aló aló, aló hoy los cuatro los guiú que no son ¡Suscríbete al canal! 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 la garra y ganamos así tres partidos seguidos, y nomás con tres jugadores, nosotros metiéndole todo a los muchachos, sin reemplazos, sin reemplazos, sin reemplazos, los tres jugábamos y moríamos ahí. Felicitaciones Brian, vemos que tienes un excelente potencial como acompañante, también conocemos que tienes habilidades de colocador, pues, te felicitamos y te invitamos a que sigas participando en este proyecto y que sigas dedicando tu tiempo libre al deporte, y en este caso al ecuaboli, que es un deporte familiar, toda tu familia ha sido deportista, y hoy a ustedes les están dando la alegría de nuevamente seguir soñando con ser campeones y seguir participando en eventos junto a Papito. ¿Qué le puede decir a la juventud Brian? Que sigan, que sigan en el deporte, que lo practiquen, porque eso es sano, y es bueno para la juventud. Felicitaciones campeón. Gracias.